Muy buena, no te puedes ni imaginar lo que me acaba de pasar a mí hoy. Estaba empezando a grabar un vídeo y de repente... Hoy comenzamos un reportaje que no. Mi madre es un reportaje de madre. Ya, pero estoy grabando un reportaje ahora, amigo. Es su madre. Buena señora, ¿qué tal? Ah, pues bien. Ya, pero es que ahora estoy con otra cosa. Si no les importa, ¿por qué usted qué quería? Te queremos regalar un platito. ¿No te voy a ir a buscar el potaje a la casa? Vale, pues espero, espero. Muy bien. ¿Vas repartiendo su potaje por ahí o no? No, pero si quieres un platito te lo dije. ¿Es este? Muy bien, amigo. Feliz día, hasta luego. ¿Qué hago yo con esto ahora? Loco, lo que no le pasa a usted es que vamos. ¿Cómo lo ve? Buena pinta. ¿Qué puede tener eso? Pues aquí tiene jugango por lo que veo, garbanzo, zanahoria, pimiento. Te lo estás inventando. ¿En serio? Con una cuchara de vuelta, papa. Ah, pues sí. A ver, pregunta del millón. ¿Cómo congelamos esto para que pudiera un par de días? Porque yo tengo que seguir en la calle currando. Fácil, fácil. Y encima tiene suerte, oye. ¿Por qué? Porque tengo un potaje en el fuego. Te voy a hacer la manera que se atempera para que no nos pase nada. ¿Sí? Venga, pues dalo caño, eh. ¿Qué podríamos hacer con esto para que no se nos pique? No, es fundamental, que también lo tenemos en casa. Papel. Sí. Está caliente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Calzarlo? No es calzarlo. Asómate por aquí, Raúl. Y mira por debajo, si no tiene un espacio. Cuando enfriamos un potaje acabando de sacar el fuego hay que temperarlo a temperatura ambiente. Sí. Si lo enfriamos tocándola directamente, esto se nos va a calentar y nos va a seguir cocinando el calor abajo. Ah, mío. Y aquí arriba nos va a enfriar. Vale. O sea, aquí hacemos que tenga una corriente de aire. Que pase por aquí debajo el aire. Que pase por debajo y enfría envolvente. A la hora de que lo tenemos atemperado, que ya está a temperatura ambiente, ahí se lo podemos meter en un tupper. Vale, ¿nunca se puede congelar caliente el potaje? Nunca jamás. ¿Temperatura ambiente, nevera y congelador? No, oye. Si ya lo tenemos a temperatura ambiente, podemos ir al congelador. Perfecto. Oye, ¿y cuánto tiempo puede estar un potaje congelado? Al tener papa y todo, ponle como mucho en un mes, lo daría yo. ¿Un mes? Sí, máximo. Nunca congelemos un potaje con pasta, ¿vale? ¿Con pasta? Sí. ¿Y eso? Como hacemos un rancho, porque la pasta no lo pone ácido antes también. ¿En serio? Claro. Y al estar cocinada, cuando levantemos el potaje al comerlo, la pasta está pasada. Vamos a poner esto al congelador, esperamos un mes y enseguida volvemos, ¿te parece? Hecho, perfecto. Venga, vamos allá. Y un mes después, aquí estamos. Feliz cumpleaños, que me olvidé de felicitarte en este mes. ¿Cómo lo llevas? Estás acordado, estás acordado. Vale, y aquí tenemos el potaje congelado. Abrelo si puedes. Aquí está. Si lo tenemos así, lo queremos para el día siguiente, lo sacas del congelador, lo pones en la nevera. ¿Con el tupper? Con el tupper. Y lo dejamos descongelar tranquilamente en la nevera. Al otro día, lo sacamos de la nevera, a un cazo y lo levantamos que hierva. Perfecto. Opción habitual, entiendo. Opción habitual. Vale, muy bien. Si lo sacamos ahora para comerlo sobre la marcha, tenemos un baño maría, eso con un agua caliente. Sí. Incorporamos el recipiente, que no nos toque el agua, que se vaya descongelando con el vapor, como si fuera un baño maría. Con vapor. Directamente con el tupper. Cuando lo tengamos descongelado, al cazo y levantamos siempre el potaje, que rompa a hervir. Así lo probamos a ver si está ácido o no. Vale, y a la hora de calentarlo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que se caliente hierba a hierba o a la hora de calentarlo? Tiene que hervir, no lo podemos calentarlo y que nos rompa a hervir. O sea que descongelado, hervir y después consumirlo. Bueno, muchas gracias. Vale, a ti. Te llevo que me lo como mañana, un placer. A ver, acuérdate. Chao, gracias.